Fue formalizado el conductor argentino que embistió a una mujer el día 3 de enero en zona de Playa Brava. En la pasada jornada, la magistrada penal de decimoprimer turno dispuso la formalización de un hombre de nacionalidad argentina, mayor de edad, por la presunta comisión de un delito de lesiones graves culposas en calidad de autor, siendo dispuestas las siguientes medidas cautelares. Residir en domicilio específico y no modificarlos sin conocimiento del tribunal y fiscalía, prohibición de salir del país sin expresa autorización de la sede, retención de los documentos de viaje, concurrir una vez por semana a la seccional policial de su domicilio, todo ello por el término de 60 días. El día 3 de enero pasado se registró un siniestro de tránsito en Rambla-Lorenzo Valle Pacheco, en zona D24 de La Brava, la cual involucraba dos automóviles y un peatón. El auto conducido por el ahora imputado circulaba hacia la barra, cuando perdió el dominio del rodado envistiendo a una mujer de 30 años de edad, quien se encontraba en el cantero central lista para cruzar. A su vez, fue impactada contra otro vehículo que circulaba hacia Punta del Este. La mujer sufrió politrauma grave con trauma de tórax y fractura expuesta de cuello de pie izquierdo, antebrazo, pierna, siendo intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades. En estos momentos, la mujer lesionada se viene recuperando lentamente de las graves lesiones ocasionadas en el siniestro.